Hola a todos, bienvenidos a FanHouseDR y estamos de nuevo desde hace mucho tiempo que no estamos aquí, en The Legend of Zelda. Lo habíamos dejado tras haber pasado el Templo del Agua hace milenios atrás, me aburrí, me comió tanto la moral que dejé de jugar. Maldito templo asqueroso, pero bueno, ya está hecho, el trabajo duro ya está hecho. Y que es lo que nos toca hacer ahora, es ir a conseguir el medallón de la sombra, que es el penúltimo medallón de todos. Así que, vamos para allá. Primero tenemos que ir a Kakariko, que es donde se encuentra nuestra siguiente mazmorra. Mientras tanto, os voy a comentar que no he estado subiendo vídeos, básicamente porque no tenía ganas, no sé, no encontraba motivación. Y hoy se me apeteció, digo, tengo ganas de jugar al Zelda y pasármelo ya de una vez, ya que hace lo menos dos meses que lo dejé. Dos meses, lo menos, o tres. Y vamos a seguir grabando, así que, tengo hacía lo menos tres, cuatro semanas que no subía ningún vídeo al canal, porque la verdad, no tenía ganas. El último que subí fue del Pokémon Showdown, de una pelea así tal, que, no sé, está bien el juego tal, pero, no sé, estuve jugando un poco y lo he dejado también de lado. Porque también tengo otras cosas que hacer con mi vida y, no sé, lo he ido dejando de lado. También me he estado pasando el, eh, The Legend of Zelda, el A Link Between Worlds para la 3DS. Juegazo, o sea, juegazo, si tienes una 3DS tienes que tenerlo, si te gusta Zelda, claro, yo no te voy a obligar. Así que, ahora me voy a estar callado porque va a pasar algo súper interesante. Entramos a Kakariko y nos lo encontramos todo incendiado, todo hecho una mierda. Y todo por qué. No sabemos por qué, si fue Ganondorf que se volvió loco y dijo, venga, soy como Nerón y quemo a mi propio pueblo. No. Eh, Nerón era un emperador romano, para quien no lo sepa, que quemó la mitad de Roma, creo, creo que era él. Y por, por diversión, ¿no? Porque dijo, coño, ¿puedo destruir naciones y no puedo destruir la mía propia? Pues, qué cojones, venga. Y lo hizo, porque no le gustaba una parte de Roma. Y, bueno, volviendo otra vez aquí, que me, 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 se me van, me voy por las ramas. Y se, nos encontramos a Shake al lado del pozo y dice, aléjate, Link. Sale esto volando, a lo paranormal activity, algo pasa con ese pozo. Empieza a llover. Sale como un espíritu. ¡Pum! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! Me parte toda la boca ahí, al pobre Shake. Vemos como la sombra sale del pozo. ¡Joder! No, Link. No, no vas a conseguir mucho. Bueno, no ha conseguido nada, porque nos acaba de reventar la boca. A ver, espero que el volumen del juego no esté muy alto. Esperad un momentito. Solo un momentito. De mezclador de volumen, enseguida, enseguida. Ah, no, está bien, está bien. Lo siento mucho. Claro, tenía que asegurarme, porque... No quiero que se me escuche súper bajo y el juego súper alto. Parece que... Te has despertado, ¿no? Estabas inconsciente, te has inconsciente y... Que espabilaste. Link. Una cosa terrible ha ocurrido. El espíritu de la sombra súper malvada. Ha sido liberado. Impa, el líder de los Kakariko, O sea, de la gente de Kakariko, Había sellado esto en el... Esa sombra en el pozo, pero se acaba de liberar. Pero la fuerza se hizo súper fuerte, el espíritu, Y... Escapó y... Acaba de expandirse por el mundo. Creo que... La... Creo que Impa se fue al templo de la sombra Para sellar, de nuevo, al espíritu ultra malvado. Pero... Creo... Dice... Creo que ella estará en peligro si tú no la ayudas. Bueno, si no tiene ninguna ayuda. Link Impa es una de los seis sabios. O sea, la sabia número quinta. Destruye eso. Vale. Destruye la sombra. Hay una entrada al templo de la sombra En el... En el cementerio que está detrás de este pueblo. La única cosa que puedo hacer por ti Es enseñarte la canción que te llevará al templo de la sombra. Esta es la melodía que te llevará a las... A la oscuridad infinita que absorbe incluso el tiempo. Escucha a esto. Escucha al nocturno de la sombra. Vale. Ahora tenemos que tocar una canción. Me encanta. Vale. Ahora mis dotes de músico. Derecha y abajo. Vale. Ya la sabemos. Música tétrica total. Ambientando... El tema de la mazmorra. Pero antes de ir a la mazmorra tendremos que hacer una cosita. Porque hay cosas... En la mazmorra que no parecen lo que son. Y vamos a necesitar un objeto... Que nos permita ver la verdad. Porque claro, estamos entrando en... En la mazmorra de los espíritus y mierda. No, de los espíritus no. Que viene siendo de las sombras y todo eso. Y claro, puede haber trucos que... Nos quieran matar. Básicamente, trampas y todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado. Me encargaré de la villa. Cuento contigo, Link. Se va para atrás y desaparece como siempre. Venga, Shake. Venga, vale. Pero antes de eso tenemos que venir aquí al molino. Porque si bajamos ahora al pozo no podemos acceder a él. Porque hay un agujerito solo. Y no... O sea, para entrar hay como un pequeño agujero como los que usábamos para meternos cuando éramos Link joven. Cuando éramos Link niño. Pero claro, no podemos porque somos adultos y no entramos por ese agujero. A ver, vamos a ver con este. Grrrr. Nunca olvidaré lo que ocurrió en aquel día. Hace siete años. Grrrr. Es todo culpa del maldito niño de la ocarina. La próxima vez que aparezca le pienso dar una buena tunda. Vale. Eso significa que nosotros hace siete años hicimos algo. Pero en realidad nosotros no hemos hecho nada. Lo que vamos a hacer ahora es provocarlo. O sea, viajar en el tiempo atrás para que ocurra eso. O sea, es que es un poco de follada mental, ¿no? Pero es así. Le enseñamos la ocarina. Dice, ¿qué? ¿Tú tienes una ocarina también? Bueno, ¿tienes una ocarina? What the hell? En plan, ¿pero qué coño? Eso me recuerda a aquel tiempo. Hace siete años. Hace siete años vino un chico. Un chico egoísta, creo que un min o un egoísta subnormal. Vamos. Vino aquí y tocó una canción extraña. Y rompió el molino. Nunca me olvidaré de esta canción. La canción más famosa de todo Zelda. Y quien me diga lo contrario, le explotó la cabeza contra el suelo. Abajo y arriba. La canción de las tormentas. Perfecto. Tenemos otra canción más. Y lo que tenemos que hacer ahora es volver atrás en el tiempo y provocar el incidente que ocurrió hace siete años. Que en verdad no lo hemos... O sea, no pasó porque todavía no lo hemos hecho. Pero ahora lo vamos a provocar. O sea, es una... No sé si lo pilláis. O sea... Vale. El molino se vuelve loco. Se gira más rápido. Vamos por aquí. Salimos y tenemos que ir al templo. Voy a revisar la canción. Es extraño. No sé cómo explicarlo. Pero es como... O sea, tenemos que provocar algo que pasó hace siete años pero que en realidad no ha ocurrido. Pero en esta línea de tiempo sí ocurrió. O sea, no sé si me pilláis. Pues vale. Eso significa que hay dos líneas de tiempo. ¿Cuál era de la de volver? Vale. Arriba, derecha, arriba, derecha, izquierda, arriba. Vale. No me voy a acordar. Arriba, derecha, arriba, derecha, izquierda, arriba. Vale. Mi memoria no me falla. Vamos al templo del tiempo. Sí, señor. Vale. Ya estamos en el templo del tiempo. Vamos a colocar la espada en su sitio. Retroceder siete años para provocar el incidente del molino. Que no es un incidente, pero bueno. Pero según el tío aquel se calentó y dijo... ¡Me rompí el molino, puto niño de mierda! Pues eso. Exactamente tenemos que hacer eso. Me encanta como te lo sugiere, ¿no? Hace siete años, es en pleno de pon la maldita espada y vuelve hace siete años. Vale. Ya somos niño otra vez. Y para ir más rápido a Kakariko, porque ya tenemos la canción, vamos a tocarla. Que no me acuerdo ya, porque la acabo de tocar, pero yo no me acuerdo. La canción del nocturno en la sombra. Izquierda, derecha, derecha, abajo. Izquierda, derecha, abajo. Vale. Izquierda. 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 No, 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 no. Ir al cementerio. Ir al cementerio, sí. Es que claro, gracias a estas canciones podemos viajar más rápido, porque imagínate el coñazo de ir de un lado a otro. Por ahí se va al templo de la sombra, pero todavía no podremos ir. A ver, espérate, ¿tengo lo que hay que tener? Vale. ¡Cojones! Pues sí, sí los tengo. Salimos. No quiero volver a entrar ahí dentro, porque me lleve un disgusto, porque, no sé, no me llevo bien yo con el tema de los fantasmas. No es que sea yo un cagueta ni nada de eso, pero prefiero no meterme mucho con ellos. Pero sin embargo es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Meternos en la casa de los fantasmas, por así decirlo, el templo de la sombra. Bien, mi parte favorita del juego, bien. Lo odio. Junto con el templo del agua. Bueno, aunque el tema de eso de la sombra es más pasable, porque no se tiene su historia y tal, pero el templo del agua es una puta mierda. No sé si había que tocarlo, la canción de las tormentas, aquí o dentro del morino. Creo que era dentro del morino, porque dijo, hace siete años vino aquí dentro el chiquillo y tocó la canción. Así que vamos a tocarla dentro y si me equivoco, pues mira. Vale, venimos aquí. Vale, perfecto. Vale. Y ahora es cuando se vuelve todo loco y ahora acabamos de provocar algo que no había sido provocado, pero, ah, no sé, me encanta. El tema de este de jugar con el tiempo que tiene el juego este, aunque no son muchas cosas, pero no sé, me encantan. O soy yo que soy retrasado y me encanta romperme la cabeza con cualquier mierda que veo, ¿no? Pero bueno, hasta el molino se vuelve loco y lo que provoca es que se drene el agua del pozo y podamos bajar. Y como dijo Shake antes, dijo, dentro del pozo había maldad absoluta. Y que vamos a encontrar, pues, mardá de la mala. O sea, de la mala, pero mardá. Vale, uy, 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 esto va a tope. Vale. Me voy preparando, porque ahí abajo vamos a tener fiesta. O sea, pero fiesta de la buena, ¿no? Tal. Y el boomerang. Sí. Kakariko Village. Y ya estoy corriendo. Imaginaos el trauma de un niño de 7 años que es Link ahora, aunque tendrá la mentalidad del tío adulto, pero, no sé. Meterse en un pozo, maldito. O sea, es en plan de, toma. Jódeme la infancia. O sea, es en plan, el trauma ya no me lo quita nadie. El... El nombre es Bottom of the Well. Qué canción tan adorable. Profundidades del... Del pozo. O sea, a mí... Imagínate el pozo que era. O sea, el pozo generalmente es algo vertical. O un poquito más, que tiene una estructura ahí por debajo y tal. No, esto es, vamos, una mazmorra aquí dentro. Encontramos a la preciosa esta. Vete la vuelta. Otra vez. Venga, no me hagas perder el tiempo. Vale. No, y lo que nos encontramos aquí, pared, manchada de sangre, cositas de tortura y tal. Y hay un muro. O sea, hay un muro y no podemos pasar y vamos a hablar con este. Tú. Ah, vale, vamos a hablar a través de nadie. Puedo escuchar a los espíritus susurrando en esta habitación. Encuentra el ojo de la verdad. Eso es lo que están diciendo. Pues claro, el ojo de la verdad nos permite ver a través de ilusiones como esta. Todo es mera ilusión. Así que no estamos viendo la realidad. Vale, y como se salía por... Vale, por aquí, por aquí. Vale. Vámonos a explorar el pozo porque no me acuerdo mucho cómo era. Ojito con las esquinas y todo tipo de cosas. Mejor ir por el agua aunque nos encontremos al precioso este. Es que prefiero que me dé un golpe a... Cuidado porque, o sea, aquí parece tan... No, voy a ir por ahí y hay un agujero y te caes abajo y abajo hay sorpresa. O sea, hay sorpresa de la buena. Nos acerquéis... Uy, 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 uy. Nos acerquéis tampoco mucho a estos letreros. Aparte de que porque te pegan una hostia. Vale, me están andando un poco por detrás. No. Quiero venir aquí. Aquí era donde había que... Y aquí había algo, creo. ¿Ves? Lo sabía. No, no, no. No te acercas ahí porque ahí hay cosa mala. Seguro. O sea, no me fío en una mierda de esto. Hay que venir aquí y tocar la nana de Zelda. Porque está el símbolo de la trifuerza. Y... Siempre que está el símbolo de la trifuerza, tocar la nana de Zelda. Creo que esto era para bajar el nivel del agua. Del pozo. Básicamente, nuestra única labor aquí es conseguir la... La lente de la verdad. Pues... Me da mal rollo. Ese... Me tiro. Vale, bomba. Vamos a colarnos por ahí. Realmente no me sé el camino. Estoy aquí dando vueltas a ver... Reconociendo el terreno. Vale. Puerta con llave. No, no, no. No tengo llave. Pues habrá que ir a buscarla. Señora llave. Por favor. Aquí hay más esculturas y todo eso para el que quiera reunir. Hostia. No lo sabía. O sea, gracias al golpe ese descubrí eso. Pues mira la llave. Pues gracias, hermano. Porque yo estaba más perdido que el Wally. Dios, qué puntazo. O sea, no sé. No me lo esperaba. Gracias al golpe ese, pues lo encontré. Pues nada. Una vez que andamos con más vueltas. Está el... El... El gusta-gusta. Aunque yo le digo lique-lique. Estamos aquí. Habría que... Abre esta puerta, creo. Sí. Cuidado, no... Mejor ir con precaución. Amigo conductor. Vale. Hay que poner una bomba. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! Esto era lo que decía. Yo creo que vamos a tener aquí fiesta de la buena. Me cago en... No, tío. Yo no quería caer aquí, tío. Bueno. Preparado. Quita. Es que están los asquerosos estos. Mira, uno ahí... Me dan fleje de grima los hijos de puta. Corre, 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 corre. ¡Toma, cabrón! Muere, 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 muere. Uf. De verdad, no, no lo soporto. Es... A mis 21 años y aún sigo teniéndole respeto a los bichos esos, tío. Ahí arriba se podrá subir o no. Bueno, lo que sea. Vamos a aflorar esta parte de abajo. ¡No, no! ¿Se me va a decir que no explote esto? Mira, otro ahí. Dime que es un osor. Vale, vale. Bien. Es que me dan... ¡Bah! ¡Qué asco! Todos zombies ahí decrépitos. Y encima gritando. Y... Bueno. El mapa. Yo creo que aquí abajo no hay más nada. O sea, por ahí vine yo. Que da esta... Esta roquita. Por explotar. Pero me da a mí que también voy a tener visita por aquí. Vale. Nada, aquí no hay nada. Esa es otra caída. Que seguramente hay alguna trampa que habrá por ahí para arriba y... Vienes y te la comes. A ver. Subimos la escalera. Vamos Link, hijo mío. Yo estaría en una esquina en plan de... Sacarme de aquí, por Dios. Vale. Aquí está la última. ¿Estamos al principio o...? ¿Cómo es esto? Me voy a caer. ¿Qué cerdo? ¿Qué cerdo? ¿Qué cerdo? Vale. Pues nada. Por aquí no era. Por aquí no fuimos porque se bajó el nivel del agua. Esto creo que es un corazón. Ah, no. Son bombas. ¿Y aquí qué bien? Nada. Vamos, Link. Te había escuchado, preciosa. Pues mira, acabo antes con las bombas con ellas. Pues mira, cambiaré mi táctica a partir de ahora. Vale. No voy a ir por el centro. Pues si vas por el centro... Ah, aquí, mira. Aquí está la lente, la verdad. Vale. Estas manitas son súper adorables y tal. Vale. Pues tienes que dejar que te acarren. Sale un... Este precioso. Suéltame. Tú. Baja. La cara... Mira cómo huye. Perra. Vale, cuidado. Aparece cada vez que nos agarra un tentáculo de... De esto. Así que... Me da tiempo a librarme de sobra. Con cuidado. No nos acercamos a los tentáculos. Dejamos que baje la cabeza y... ¡Bimba! Hostia rica. No, no, no. Ven para acá, que tengo algo aquí para ti. No. Cuidado con el ataque de tierra. Suéltame. Vale, ahí viene. Vale, esta vez está demasiado cerca. ¡No! Vale. Me va a perseguir. Me va a matar. Venga. Qué carita tienes, hijo mío. Nada, se esconde de nuevo. Vale. Vale. Tenemos un problema. Venga, agarre la cabeza. Se queda ahí con convulsiones. En plan... Bicho, agarre la cabeza. Bicho hediondo. Muere. Y ya tenemos lo que veníamos buscando. Quedarse aquí... Es para reunir... No sé si hay alguna pieza de corazón, no me aseguro. Pero paso. O sea, paso porque este sitio no... No tal. Es importante. Además, tengo tres hadas en el bolsillo. Así que... Venga. Vale. Lo que nos dice que llevar a este puesto... Agotará la magia, el poder mágico, la barra de magia. Guardamos y vamos a salir del pozo y dejaremos este capítulo aquí. Y al siguiente iremos al Templo de la Sombra. Básicamente por comodidad. No quiero estar peleando contigo, así que... Vámonos de aquí en cuanto antes. Vámonos de aquí en cuanto antes. Vale. Cámara, ponte bien. Y ahora con esto podemos ver los pasadizos y... Cosas oscuras y maravadas que nos tengan preparadas aquí. Vale. Vale. No nos va a dejar pasar, ¿no? Tenemos que combatir. Pues vale. Vale. Ya le damos el primer golpe. Y el segundo. Y ya nos podemos ir. Esta es la entrada. Todo muy adorable. Me encantaría quedarme aquí más años, pero no puedo. Tengo que ir a salvar al mundo, etc, etc, etc. Así que... Vamos a salir. Y terminamos el episodio. Espero que os guste. Seguiré subiendo más. Quiero acabar el juego. Pues la verdad, tengo la espinanza clavada y quiero terminarlo. Porque quiero... Subir también el... 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 Antes de... The Legend of Zelda Link in Between Worlds. Pues quiero subirlo para pasármelo. Porque ese no me lo he pasado, la verdad. Y ese lo pillaré de primera. Así que... Mejor que mejor. Vamos a seguir subiendo estas escaleritas. Que adorable es el pueblo sabiendo lo que tiene debajo. O sea, máquinas de tortura, gente muerta. Pero aquí los vestidos felices en plan... No lo entiendo y me da grima. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. ¿Qué más? Suscribiros si os gusta. Continuaremos la serie más pronto que tarde. Eso espero. Así que nada. Hasta otra. ¡Gallera! ¡Gallera! ¡Gallera!